Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Después de las declaraciones de Ana Lago que aseguró que no va a regresar al Exatlón All Star, muchos se han especulado quién podría entrar en su lugar o cómo es que terminarán de conformar los equipos. Pues parece que la producción cada vez se queda con menos opciones y ahora otra atleta azul confirmó que no piensa regresar. Exatlón All Star ha dado mucho de qué hablar desde su anuncio hace unas semanas y es que aún quedan más de tres semanas de competencia en la quinta temporada del reality y el público ya está ansioso por saber quiénes serán los competidores que regresan a defender su lugar en la competencia. La lista de confirmados aún es muy corta y no se sabe cómo le hará la producción para convocar a 20 ex-participantes que cumplan con los requisitos que implica el Exatlón All Star para salir al aire en menos de un mes. Mientras tanto, Ana Lago declaró no estar al 100% y que por eso no se le hace justo ir a la competencia. La otra competidora azul que ya dijo que tampoco regresa al reality de Azteca es Cassandra Asensio. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo. Activa tu campanita para cada vez que realice un video te llegue la notificación y no olvides suscribirte a Donde Express Noticias, tu canal.